Esta semana, el canal internacional History Channel anunció el ganador de la encuesta El Gran Colombiano. Este concurso se viene realizando en diversos países del mundo para que cada nación elija su personaje histórico. En Inglaterra lo ganó Winston Churchill, en México lo ganó Benito Juárez y en Colombia Álvaro Uribe Vélez. Esta elección deja en evidencia varias cosas. La primera es que los colombianos consideran que el expresidente Uribe encarna nuestros mejores valores como nación. La segunda es que los colombianos reconocen y agradecen toda la gestión del expresidente Uribe. La tercera es que al parecer Colombia superó ese síndrome latinoamericano del que habla Oppenheimer, que es una obsesión por el pasado. Hoy estamos mirando al futuro. Sin embargo, deja un sabor amargo la elección, porque también dejó en evidencia que los opositores, los contradictores del expresidente Uribe, en vez de hacer la crítica respetuosa y normal y la oposición que se permite en todas las democracias, se cargaron de odios, de insultos, descalificando al expresidente y descalificándonos a nosotros por haberlo elegido como el gran colombiano. Finalmente, yo me congratulo con este premio y me considero orgullosamente esquizofrénica.